Bienvenidos a todas y todos los miembros del Comité Organizado y los miembros del Secretariado Técnico para la Preparación del GICEF 2021. Este año, la Ciudad de México será la primera sede anfitriona del GICEF en América Latina y el Caribe. Bajo el tema central, gobiernos locales y economía social, co-creación de rutas para una economía verde e inclusiva. Mi nombre es Igor Antonio Rivera González, yo soy profesor del Instituto Politécnico Nacional y también soy el coordinador del NO DES VIDA Y SABERES en Ciudad de México. Soy Jorge Bragulá, director del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional del 3 de febrero de Argentina. José Luis Corallo, soy del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento de Argentina. Ana Paula Rical, le un gusto saludarles, representante de Nacional Monte de Piedad. Angélica Soberanes, representando al Comité Regional de Juventud y a la Red Mundial de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional. Soy Bárbara Franchini, representando al Instituto Europeo de Investigación sobre Empresas Cooperativas y Sociales. Les saludo desde Italia. Mi nombre es Bianca Verónica Muñoz Nolasco, les saludo desde la Ciudad de México y formo parte de la Unión de Cooperativas CDMX. Soy Colombia Pérez, de la Universidad Cooperativa de Colombia, del Instituto de Economía Social y Cooperativismo. Soy David Parkin, del Laboratorio de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, en la Ciudad de México. Mi compromiso para el GICEF dentro del Comité Organizador es colaborar, responsabilidad, solidaridad, aportar. Para lograrlo, identifico que el Comité Organizador debe cumplir con, sobre todo, compromiso, representatividad, responsabilidad. En mi ideal, el foro tendría que ser una herramienta para lograr. Y aquí tenemos visibilidad, cooperación, impacto, desarrollo económico, participación. Yo me llamo Irving González, represento a ECOS, Escuela de Economía Social. Les mando un saludo desde Oaxaca. Vero Ciudad de México, Irving González. José Guadalupe. Su servidor, presidente del Consejo Superior del Cooperativismo en México. Integrante del Consejo Directivo Regional de RIPESLAC en Latinoamérica y el Caribe. Mi nombre es Juan Carlos Urquilés. Yo vengo de Ecuador. Hoy soy el gerente de la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo. Desde Barcelona. Yo me llamo Julio Hernández y soy responsable de proyectos de RIPES, la red intercontinental de promoción de economía social y solidaria. Yo soy Leandro Moraes, de Brasil, profesor investigador de la Universidad Estadual Paulista. Y también aquí represento el CIRIEC Internacional, que por su vez también representa el OIPESCOP, Observatorio Iberoamericano de Empleo, Economía Social y Cooperativa. Y también miembro de la Fuerza Tarea de las Naciones Unidas para Economía Social y Solidaria. Un abrazo fraterno. Soy Marcela Ibarra, directora del Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Ibero Puebla. Mi nombre es Mariana Reyes. Yo soy del AIMES, de la Ibero Puebla. Rafael Villera, de la Universidad Mondragón México. Y represento también al NODES UMX, que integra la Universidad Mondragón México. Y a WOKU Latinoamérica, el Consejo Mundial de Cooperativas de ORIGRE. Me sumo a impulsar y potenciar la economía social y solidaria, sus valores y sus principios en todo y para todas y todos. Sí, me sumo. Me comprometo a contribuir con mi experiencia y colaborar en conjunto para la organización del GSEF 2021. Sí, me comprometo. Me sumo ser un miembro activo y constante del Comité Organizador del Foro Global de la Economía Social 2021. Sí, me sumo. Soy Roberto Dimecrio, especialista principal de la Organización Internacional del Trabajo sobre Economía Social y Desarrollo Local. Ruth Muñoz. Estoy en representación del INAES de Argentina, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Y también trabajo con José Luis Corallo en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Mi nombre es Valesca Sarmiento y soy parte de la Plataforma de Economía Solidaria en Guatemala. Yo soy Pablo Llanes, soy el coordinador de investigaciones para México, Centroamérica y el Caribe de la CEPAL. Soy Patricia Camacho, soy parte del equipo técnico de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. Soy Xavi Rubio Cano, soy el jefe de departamento de Economía Social del Ayuntamiento de Barcelona y también soy el coordinador técnico de la Red de Municipios Catalana para la Economía Social y Solidaria. Soy María Eugenia Pérez Cea, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Cooperativas y presidenta del Comité Equidad de Género de la Alianza Cooperativa Internacional ASI. Ana Laura. Estoy en Argentina, en el norte de Argentina, Santiago de Listero y formo parte de mi cooperativa COPSOL y también estoy en representación de CLAC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Comercio Justo y luego formo parte en Argentina de Red Mujeres Rurales y un movimiento que se llama El Futuro Está en el Mundo. Mi nombre es Antonella Noya y vivo y trabajo en París, en Francia. Yo trabajo en el ECD. Mi nombre es Luis Probaño, soy el director del proyecto que tiene la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional en Cuba y también responsable de Economía Social en la República. Y estamos muy entusiasmados y convencidos de que el GCEP 2021 no solo que será una realidad, sino que será un legado para lo que venga después. Yo quiero decir en primer lugar, estoy muy feliz de conocer a todos y todas ustedes como miembros del Comité Organizador del GCEP 2021. Me siento sumamente emocionado y no tengo sino que agradecer que ustedes estén en toda la voluntad y pasión por poner sus talentos. Todas estas caras que representan esta tremenda familia de la economía social y solidaria iberoamericana. Y aquí Adolivera siempre decía que nunca todo está a tono oscuro justo al momento antes que salga el sol. Nunca había sido tan necesaria la economía social y solidaria en un momento como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Has Quriannen! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias aанилично! ¡Gracias apt Правas a atitudes de alusta campeón ya tiene más couple answering ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!